Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, les habla Zenaku. Hoy vamos a repasar el top 6 de mejores personajes de Darkest Dungeon. Esta lista está basada en las estadísticas, habilidades, movilidad y resistencia de los personajes de dicho juego. Además, tengo en cuenta cómo se desenvuelven en cada una de las distintas mazmorras y con las diferentes dificultades del título. Si no estás de acuerdo en algo de esta lista, no te enojes. Recordá que este top está basado en mi experiencia y me gustaría saber la tuya, así que podés dejarme un comentario. Sin más, comencemos. Número 6. El Ocultista. Empecemos el top con uno de los personajes que más memes generó por internet, valoreando su habilidad más particular, Reconstrucción. Como sabemos, esta habilidad puede curarnos 0 puntos de vida y además tiene la chance de causarnos hemorragia. Seguramente más de uno de ustedes insultó a su ocultista cuando la suerte no estuvo de tu lado. Sin embargo, teniendo en cuenta que él puede curar desde cualquier posición, al contrario de la Vestal, y que después de ella, solo él tiene el rol de curandero, perdona la balestera, es una opción más que interesante. Sumado a todo esto de la curación, el Ocultista tiene un set de habilidades muy fuerte. Puede hacer bastante daño a los enemigos, ni hablar si son de tipo Eldritch, y puede aturdir, mermar de forma bastante eficiente, tanto daño como protección, y hasta mover a los enemigos limpiando los cuerpos. Sus habilidades de acampada son poco costosas en lo que tiempo se refiere, aunque tienen algunos aspectos negativos, que si sabemos lidiar con ellos, el ahorro de tiempo es muy bueno. En cuanto a la eficiencia en las mazmorras, creo que es muy útil en cualquiera de ellas, ya que no depende tanto de las hemorragias, pestes o el tipo de enemigos. De todas formas, cabe destacar que a donde más va a brillar este personaje, es sin dudas la Kala, por el aumento de daño a los enemigos tipo Eldritch, como ya dijimos. Por último, en lo que respecta a las estadísticas, es un personaje un tanto corto de HP, aunque trata de compensarlo con su elevada evasión y velocidad. Que estos dos aspectos los expandiremos en el próximo puesto. Número 5. El Bufón Seguimos esta lista con este particular personaje, al que personalmente le tengo bastante aprecio. Sus puntos más débiles son el hecho de tener un pool de vida bastante acotado, tal y como lo mencionamos con el ocultista, pero otra vez trata de compensarlo con su elevada evasión y velocidad. ¿Por qué digo que trata? Porque la evasión no es tan efectiva como parece, si bien el Bufón es el personaje que más evasión tiene entre los héroes, en dificultades altas de juego, hablamos de modo estigio y sin antorchas, donde tenemos enemigos con una precisión muy elevada, la evasión deja de ser tan efectiva. Si hacemos un poco las matemáticas pertinentes y conocemos los valores del juego, podemos llegar a la conclusión de que los personajes que quieren compensar su falta de vida con evasión no son muy estables que digamos, ya que te pueden limpiar de un plumazo si la suerte no está de tu lado. Esto lo explico mejor en mi video sobre la evasión, te invito a verlo si quieres profundizar sobre el tema. Pasando a la velocidad, es otro factor un tanto dudoso, ya que basado en las circunstancias, esta velocidad puede llevar a la muerte más rápida de nuestro héroe, ya que su turno va a ser antes que el del curandero quizás. Esto lo podría hacer más propenso a morir de hemorragias o pestes. En cuanto a habilidades, el Bufón es bastante consistente pudiendo provocar hemorragias fuertes, bufear a nuestros héroes y hasta causar mucho daño si se lo usa correctamente. Sin embargo, lo más importante a mi entender es la capacidad de bajar muchísimo los puntos de estrés en las mazmorras. Sumado a todo esto, las habilidades de acampada también son muy consistentes, más que nada en lo que bajar estrés se refiere. En cuanto a su capacidad en las mazmorras, pienso que es efectivo en todas ellas, ya que no necesariamente siempre lo vamos a usar para atacar. Por lo tanto, creo que es bastante efectivo hasta en las ruinas, que es donde menos brillaría por depender de su daño de hemorragia. Número 4. La Vesta Obviamente este personaje tenía que estar en este top, ya que es muy, muy particular y por lo tanto muy importante. La mayoría de nuestros grupos van a llevar a una Vestal en él para asegurarnos la supervivencia del mismo. Sin embargo, la Vestal tiene también sus problemas. Comenzando que es muy débil a los movimientos que nos puedan hacer en el grupo, ya que quedando en las posiciones delanteras no puede curar y además no provoca demasiado daño. Sumado a esto, su capacidad de movimiento dentro del grupo es bastante acotada, ya que no tiene habilidades que le permitan moverse haciendo otra acción. Tendremos que perder todo el turno moviéndonos un solo espacio y esto es bastante negativo. Con todo esto en contra, sigue siendo el mejor personaje, o al menos el más estable en lo que curación se refiere. Luego podemos llegar a sacar provecho de su aturdimiento con los avalorios correspondientes y hasta ayudarnos a mantener la luz de la antorcha si nos quedamos cortos de ella. Como dijimos, su daño es moderado y sus estadísticas no están mal, ya que no se basa tanto en la evasión, aunque tiene algo, y tiene un pool de vida un poquito por arriba del promedio de los personajes. En cuanto a las habilidades de acampadas, no destaca pero cumple, más que nada cuando las cosas se ponen peludas y el resto de nuestros personajes tienen mermas de mortalidad, puede llegar a ser una especie de refresh muy, muy útil y realmente fuerte. Vale mencionar que también puede prevenir emboscadas nocturnas, que esto siempre es bienvenido. Funcionan todas las mazmorras, obviamente, ya que su rol se lo permite, pero donde más va a brillar en lo que daño respecta es en las ruinas, ya que sus habilidades hacen más daño a los impios. Número 3, el flagelante. ¿Qué decir de nuestro nerfeado flagelante? El que supo solear jefes, el asesino de gigantes, el roto, el broken, el que era capaz de levantar a todo el grupo desde las cenizas, y así podemos seguir hasta mañana. Pero bueno, estas épocas doradas terminaron, y ahora el flagelante sigue siendo un personaje fuerte y que queremos a nuestro grupo, pero hay que ir con cautela. Considero que está en el número 3 de esta lista, ya que tiene una mecánica bastante única y que a veces se pasa por alto, y es que hace curaciones en área cada vez que llega a las puertas de la muerte. Algo que sí, obviamente, es una espada de doble filo, ya que podemos quedarnos con 3 héroes en cualquier momento, o puede también literalmente salvar a todo el grupo y la expedición completa de la mazmorra, cuando las cosas se ponen feas. Sumado a esto, es un personaje que puede causar un daño tremendo con su hemorragia, más que nada en las primeras líneas enemigas, que son las que mayormente tienen más defensa física, es decir, protección, por lo que es un héroe para reventar a los gordos adelante, digamos. Sin embargo, es un tanto débil haciendo daño a las filas traseras, y además ahora con el nerfeo que se comió hace un tiempo, la limitación de habilidades puede hacer que se quede sin nafta si la batalla se estira demasiado en el tiempo. En cuanto a estadísticas, el flagelante no es muy robusto, más teniendo en cuenta que tiene que estar en las primeras posiciones para ser totalmente efectivo, por lo que tiene riesgo de morir con facilidad, así que considero que hay que ir consolando esto, y que no se quede todo, todo el tiempo al filo de la muerte. Sin embargo, como dije al principio, es el único personaje que puede sacar un beneficio de esto. Además de todo esto, tiene su estado de éxtasis, dándole ciertos potenciadores cuando el estrés se eleva más allá de los 100 puntos en él. En cuanto a la eficiencia de las mazmorras respecta, puede ir a cualquiera de ellas menos a las ruinas, ya que su hemorragia no va a servir para nada, por lo que va a ser una actuación bastante pobre en esta mazmorra. Antes de seguir con los primeros dos, me gustaría invitarte a suscribirte y activar la campanita si querés apoyar el contenido que hacemos en el canal. Número 2 El Maestro Canino Y sí, para los seguidores más viejos y hardcore del canal, saben que no puedo hacer un top sin nombrar a mi personaje favorito. Obviamente tiene su mérito de estar en el puesto número 2, y no que lo puse solamente porque me gusta, sino que es un personaje que es el más versátil del juego, a mi parecer, ya que puede rellenar cualquier espacio que nos quede en el grupo de forma eficiente. Hablemos primero de sus contras, y es que uno de los últimos nerfeos que se hizo al Maestro Canino, hace que sea mucho, mucho más débil en las primeras filas de combate, ya que su aturdimiento fue normalizado, para decirlo de alguna forma, o sea, es verdad, estaba roto, no te voy a decir que no, pero esto hizo que su poder de combate baje muchísimo. Luego, el resto de las habilidades siguen, por suerte, igual de fuertes, teniendo el ataque en área con hemorragia, si se lo quiere usar, el aturdimiento, que todavía funciona con los valores correctos, el ataque del perro, para hacer daño más focalizado, y además lo podemos potenciar con los huesos, que esto a veces es bueno y a veces es malo, dependiendo de qué queramos tener en el inventario. Luego tenemos la habilidad de protección, que es bastante eficiente, aunque se basa en la evasión, y eso tanto no me gusta, por las razones que les dije anteriormente. Después tenemos la habilidad de marcar, que está muy bien, y la de curarse a él mismo, que no está mal en los momentos de emergencia. Por último, tenemos la habilidad que cura estrés de forma aleatoria, que es la más flojita, si se quiere. En lo que respecta a las estadísticas, el personaje es muy robusto, tiene daño, tiene evasión, tiene un pool de vida aceptable por la evasión que tiene, y sobre todo recalco de nuevo la versatilidad para todas las posiciones, ya que puede aportar algo al grupo siempre. Sus habilidades de acampada son focalizadas en bajar estrés, y son realmente muy buenas por su coste. Además también podemos prevenir emboscadas nocturnas, que eso siempre se agradece. Por último, considero que es útil en todas las mazmorras, obviamente en las ruinas no va a brillar tanto por los esqueletos, ya que no podemos aprovechar su hemorragia, tal y como pasa con el flagelante. Te invito a ver mi guía en profundidad sobre este héroe, que si bien está un poco desactualizada por el tema de los nerfeos, considero que tiene mucha información útil sobre este personaje. Antes de pasar al puesto número 1, corresponden algunas menciones honoríficas. La médica de plagas Considero que este héroe o heroína es muy útil en muchas mazmorras, pudiendo potenciar, causar hemorragia, obviamente causar peste, remover malos estados, y hasta curar a nuestros aliados. Además, claramente lo más roto que tiene este personaje, es la posibilidad de aturdir a dos enemigos en un solo turno. Sin dudas un héroe que vale la pena tener en cuenta. El hombre de armas Héroe totalmente clave en ciertos enfrentamientos difíciles, por ejemplo, contra el profeta. Puede proteger a nuestros héroes más débiles, potenciar, aturdir, y lo más fuerte que posee es obviamente su contraataque, con el que podemos hacer combinaciones interesantes con el resto del equipo. Seguramente alguno se lo imaginaba, y es que no podía ser de otra manera. La Diabla es el héroe más fuerte del juego en la actualidad. Sus estadísticas la hacen muy robusta para las primeras filas, teniendo un pool de vida por encima de la media, y una evasión bastante elevada para la vida que tiene. Además, sus resistencias acompañan el castigo que ella va a recibir al estar casi siempre en la primera posición, que es obviamente su favorita. En cuanto a las habilidades, si bien fue nerfeada como en los últimos dos personajes que vimos, sigue estando brutal. La habilidad que hace única e imprescindible en cualquier grupo, es sin duda el Cisne de Hierro, ya que nos permite aniquilar a la última posición a enemiga, que casi siempre es bastante molesta para nosotros durante el combate. Luego puede lidiar con las demás posiciones, si llevamos el set correcto de habilidades, obviamente, de forma bastante eficiente. Sumado a todo esto, para mí es la asesina de jefes por excelencia, tal y como lo digo en mi guía en profundidad de este personaje, que si no la viste, te la dejo acá arriba a la derecha. ¿Por qué digo que es la asesina de jefes? Creo que no hay combate en que la diabla no brille ante uno de estos, ya sea un jefe que se esconda en las posiciones traseras, o que esté adelante de todo el combate poniendo la cara. Luego obviamente las demás habilidades son fuertes, teniendo un aturdimiento, ahora un tanto nerfeado, pero todavía sigue siendo útil, habilidades de hemorragia, y hasta podemos removernos los malos estados, y hasta curarnos, un poquito al menos. Con esto podemos llegar hasta potenciarnos para el siguiente ataque, y así hacer un snowball muy interesante. En cuanto a habilidades de acampada, son un tanto egoístas si se quiere, ya que solo son para ella, por lo menos las que son fuertes. Pero la verdad que si podemos hacernos espacio para poder utilizar estas habilidades de acampadas, nos dejan unos potenciadores realmente bastante interesantes. En cuanto a las mazmorras, la diabla es efectiva en todas ellas. Obviamente en las ruinas va a ser un poco menos efectiva, más que nada a los enemigos que están en las posiciones medias, ya que ahí solo puede atacar con hemorragia. Realmente creo que no hay un grupo, o por lo menos no se me ocurre un grupo, sin una diabla en primera posición. Contame vos qué pensás al respecto, y cómo haces para reemplazar a un personaje tan esencial en Darkest Dungeon. Con esto llegamos al final de esta lista, pero recuerden que esta es mi opinión, y ahora es tu turno. Como dije al principio, me gustaría saber qué pensás con respecto a este top, y además me compartas cuál es tu personaje favorito de este juego que tanto amamos, y por qué. Si te gustó el video, apóyalo con un me gusta y compartilo. Es gratis, y eso realmente ayuda mucho a crecer el canal. Si querés ver más contenido como este, suscríbete, y si ya estás suscrito, activá la campanita, así no te perdés ningún video o directo. No te olvides de seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, nos vas a encontrar como ZM Square Gaming. Por último, te invito a nuestro server de Discord, para que puedas charlar tanto con la comunidad, como con nosotros. Ahora sí, hasta ahora, chau chau.